Lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos Campeón del Balloon World Cup Streamers 2022 Antes de nada agradecer a Ibai y a todo su equipo por invitarnos Básicamente para poner en contexto si alguien no vive en este planeta Pues el año pasado se hizo un mundial de globos en PortAventura Con un montón de países representados que fue espectacular el evento Nosotros lo vimos desde fuera y la verdad que fue brutal Para mí de los mejores eventos que ha hecho Ibai después de la velada Y este año pues lo del Balloon World Cup ha seguido en pie Ha hecho un clasificatorio de España para un futuro mundial que se va a repetir Pero también Ibai ha querido hacer un mundial de streamers, ¿vale? Y allí es donde entramos tanto Spursito como yo Vamos a ver los mejores momentos, mi camino hasta la final Y vamos a ver la final entera contra Skain Que fue una barbaridad espectacular, muy emocionante En el camino tuve que enfrentarme a mi hermano, Spursito Y vamos a ver ese partido también Así que tegate, deja tu like Espero que te encante este vídeo ¡Go! A ver, ¿quién dan como favorito? Reven ¿Confía en su colega? No, no confía Vale, antes de seguir Tema favoritos Ibai puso un tuit donde decía que quien adivinara el ganador de este evento, de este torneo Entraría en un sorteo para llevarse unas entradas para el mundial de globos oficial, ¿no? Y yo veía Twitter, tío, y la gente apostaba muchísimo por mí Y yo ya empezaba a notar una presión, tío Porque al final, vale, sí Entendí que me llegan favoritos en el pádel, ¿no? En el básquet, que son deportes a los que juego a diario Pero a los putos globos, bro Yo no he jugado en mi vida O sea, en mi vida Lo probamos el año pasado Y nunca más hemos jugado Entonces se nos daba a Spurs, a mí, por favoritos Y no teníamos ni idea de jugar O sea, ni idea Ahí está Ahí está Mucha confianza Eso es Sí Sí, señor ¡Espursito! Con la camiseta de Andorra Con la camiseta de Andorra Se la pela Se la pela, ¿eh? Y se la pela Ah, hace este Este Que si se pega un hat-trick en el fútbol Que si se gana la velada Y se la pela Ander, alguna pregunta para Spursito Quizá compañero tuyo de la selección ¿Cómo? No sé ¿Cómo? ¿Qué es el seleccionador, Ibai? Cuidado, ¿eh? 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 Eh, Spursito, ¿vas a ganar, sí o no? Bueno, según Ibai, Spursito siempre gana Pero veremos hoy Oye Confianza, no, siempre Chicos, una plaza Está humildad 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 Eh, como en la velada, ¿no? No, no, no Es un ejemplo para la juventud de España Sí, sí Sí Sí, sí Si la paladierais Bien Hoy crees que sería una bonita final Reven Spursito Estaría guapo, la verdad Hubiera sido una gran final Pero no sé si llegaremos a los talleres Veremos El que yo creo que va a llegar seguro Va Ya empezamos con la presión Este está enfadado Le está metiendo presión Multitalentoso Sí Multidisciplinado Desde luego Multienigmático Deportista Multideportista Multicarismático Multimillonario Sí, llega Ojalá Vamos Vamos, chaval Vamos, chaval Con todo Palme Viene de palmar Tenía claro Eso es Ganarás Siempre tengo mucha presión Contra Heretics Palme Espero esta vez Dar un mejor resultado ¿No? Hoy Venía muy tryhard Venía de defraudar a mucha gente Venía de noche sin dormir Venía de pasarlo mal En mi deporte Perder una gran final Contra Heretics Yo odio perder Lo sabéis todos los que me seguís Odio perder más que nada Y se me plantó Este torneo Que no me esperaba Para nada del mundo Y dije No sé qué pasará No tengo ni idea De jugar a este deporte Pero me voy a dejar los putos cojones Para ganarlo Y redimirme De mi derrota en la final Porque los fab nunca perdemos Vale, aquí hacen el sorteo ¿Vale? Nos ponen a los 16 participantes En, digamos La habitación esta Y sacan Literalmente papelitos O sea, era totalmente random Un espursito Espursito Cuidado con un espursito tresco Espursito No me lo podría No creo que sea tresco No lo creo Yo estaba pensando Por favor No, 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 no Comanche Comanche Partidando el spurscomanche Tresco O sea No creo que sea tresco Reven Claro No creo que sea tresco Reven No creo que sea 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 Reven Lo es No creo que sea Reven Para nada Reven compite de locos A todo O sea Oye Se queda mirando No, no Sí, sí, sí Efectivamente Reven Los queremos mucho Los queremos mucho Pero esto es una competición Y aquí tiene que morir uno Y es lo que hay Así quedó el cuadro O sea Iba por el lado De spursito contra comanche El ganador Juego contra el ganador De tresco Y Reven O sea Yo En un hipotético cuarto de final Me encontraba con spursito Si los dos ganábamos Lo último que quería yo Si eso Que no era final con spursito Octavos de final Reven Tresco Antes de nada Spursito ganó El ganador de este partido Iba contra spursito El pibe No lleva la gorra No lleva la gorra de la suerte Lleva el casco Lleva el casco No la gorra Empieza el partido Tresco contra Reven Vaya partidazo Como dice Meillado Tresco no lleva la gorra Lleva el casco Le han quitado el bujo Ahí está El partido estaba bonito Estaba tirando Es buenísima Es que Es clarísima buena Hubo un intento de robo En este partido Y ahora lo vamos a comentar Lo voy a dejar así de claro Lo que no puedo esperar Ir para abajo ¿Vale? Esto es lo que hemos comentado Al principio Como norma Es buenísima Es buenísimo Buenísimo Ese sí Vale, vale, vale Ahí está Los dos super tryhards Está muy divertido Estos lo juro Ahí le salvó Tío Hay que hacer el lío Pero no Pero yo le doy para arriba Ahí está Ahí se complica Es que esa esquina Esa esquina la buscaba mucha gente A mí no me gustaba Vale Para mí Es así Es así Para mí es para abajo Para mí Mira La obstrucción La obstrucción Yo os juro Que me parté como pude O sea Si os fijáis Me he hecho parado Pero tengo cristal Me quedo así como parado Pero intento no molestar Pero no Creo que me dan mala El tiro para abajo A ver Déjamelo ver Déjamelo ver Vamos a ver Es que no lo vi He repetido Sí, sí Va para abajo La compro La compro La compro La compro Sí, sí 100% 100% Estoy totalmente de acuerdo Estoy totalmente de acuerdo 1-1 Vale Para mí aquí hay una polémica Que no se habló Ya veréis Ya veréis Venimos la repetición Ay, bota Ay, cien por cien Cien por... Momento, momento, momento Momento, momento Me va a decir que no toca el suelo, bro Mira, 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 mira Mira Mira, mira, mira Mi reacción Yo aquí digo Mira, mira, mira Le digo Ha tocado cien por cien Y me dice No, se mira después No, después Digo Si queda 30 segundos Se va a acabar el partido Nah, estaba la cosa Súper, súper tensa aquí 20 segundos Es 1-1, eh Está mal el marcador Es 1-1 Empate a 1 1-1 No se equivoque el marcador Mirad qué pasa aquí Mirad esto Mirad esto ahora En el último Segundo Reven La manda para abajo Es una liada Pero ¿Veis el punto o no? El que he dicho yo Está Cien por cien ¿Verdad? Es que yo lo vi clarísimo Que votaba Mirad, mirad, mirad Mirad ahí Mirad ahí Justo ahí Ahí Es clarísimo O sea, no, no Es cien por cien Él lo sabía aparte Que la había liado Ahora viene Ahora sí Los cuartos de final Dos hermanos enfrentados Spursito contra Tresco Uy Esto era un partido Que literalmente Era tirar una moneda al aire Bro O sea, aquí Yo sabía que ninguno de los dos Se iba a vender Ninguno Era imposible Que aquí hacíamos coña Porque casi me da Soy tonto Porque si no me apartaba Era punto para mí Eso Yo creo que Spurs ahí La podría haber luchado Un poco más Vamos a verlo otra vez El punto Vamos a verlo otra vez Le hago el cambio El sentido Que es el típico Él se queda muy lejos mío Mira, se queda muy lejos mío Ahí, la verás Mira Él me cambia la dirección Pam Me queda ahí Se queda muy lejos Pam Se queda detrás del sofá Se queda detrás del sofá Y se la busco detrás de la silla Buenísima Era la única forma De hacer un punto a Spurs Era, era distancia Y que la bola cayera un poco La bola al globo Ahí está No, no Esto era un partido Esto era un partido Todo lo alto Era por todo lo alto Yo ahí tenía que jugar Con el 1-0 No quería esquinas Las esquinas se complican No las quería No las quería Eso es Bien jugado Para arriba Él empieza a dar fuerte Spurs Le levanta Míranos, míranos, míranos Estamos súper concentrados Me la juega perfecta esa ¡Sí! Es una locura, bro Para mí era final Podría ser una persona anticipada Perfectamente La jungla y la jaula Están hablando Y lo que dicen Es que está viendo calidad Es buena Es buena, es buena todo No, no Spurs no se equivocaba Aún una No he tirado una para abajo Ahí necesitaba tiempo Ahí necesitaba tiempo No quería marrones Me salva la mesa 100% Me salva la mesa Sí, 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 no Seguro Ahí le toca a la mesa También Salvamos Me la juego un poco Ahí está Salvamos Yo ahí Ya no quería más puntos Por supuesto Me la juega fuerte Para arriba Sí, señor ¡No me la matamos! ¡No me la matamos! ¡Cuidado! 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 Me sirve uno Es que tenía clarísimo Que era pocos puntos O cometer un error O hacer un puntazo Ahí está, papá Ahí está Me querían buscar una Tirándola para abajo Pero qué es esto Pero qué es esto O sea, están cambiando el juego Tío, esto Yo estaba súper nervioso Digo Si me hago una prueba con Spurs Vale Una cosa tenía clara Si me hacía Una prórroga Un globo de oro Y con Spurs perdía Porque Spurs con los pies A mí me pinta la cara A ver, objetivamente no se ve nada Objetivamente no se ve nada Pues vamos a dejarla así Vamos a dejarla así Aquí Spurs me coge Me dice una cosa Me dice Me parece genial que me hayas eliminado Uno de los dos Tiene que caer Pero ahora esto Tiene que ganar por los fabs Porque los fabs nunca perdemos Y el representante de los fabs Sea quien sea En el evento que sea Sea Spurs en el boxeo Yo en el paddle O Kiwi en el ping pong Aquí hay que ganar Semifinales Skyn y Perchita La otra semifinal Se van al globo de oro Y ahí se meten En un fregado Claro, se la lía Skyn ahí Y Skyn Que había hecho un torneazo A la final Segunda semifinal Tres contra Amp Amp había sido revelación del torneo Era muy favorito yo Lo sé Lo sé Pero eso también te corre presión Tiene que jugarla bien Cero errores De tirarla para abajo Ahí casi se me lía Hago una vuelta Totalmente innecesaria Un poco de nervios Bien ahí Tiene el juego Entras del sofá Buen tiro Baja claro Y es bueno Ahí está Ella da otra vuelta Es que la claro era El camino que toma más Para pillar el globo Era lo más importante Tiene público Tiene público El animal desde fuera Que llega Que llega Se levanta como un gato Llega también a la tercera Llega también a la tercera Tresco que tiene ventaja Ahí está Pongo el 3-0 Pongo el 3-0 Bien Bien jugado Tresquito Es por cierto No le ha metido Ningún punto a Tresco Por cierto Ha recibido algún punto a Tresco Eh No sé Creo que sí Reven uno Sí Un punto No El que ha estado más cerca De ganar a Tresco No no Sí Y va a gastar la de oro A tres segundos Me la vano Sí pero que Reven solo le ha hecho un punto O sea A Tresco solo le han hecho un punto En toda la noche Es verdad Qué barbaridad 38 segundos La mesa La mesa La clara Pongo el 4-4 Me lo aseguro bastante Con 30 segundos Ya Es que por tiempo creo que es imposible O sea Por mucho que hagas puntos Eh, eh, eh Cuidado Bueno pues cuidado Pues cuidado Pues cuidado Pues cuidado 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 Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tenemos final A la final Sí Vamos, va La final Tambores de guerra No, no Tambores de guerra Tambores Tambores de guerra Tambores de guerra Estaba con los mojitos estos Bueno Estos y todos los detrás Va a tener Un elemento extra Cuidado Mellado Entrará en la final Sentado Con una silla Mellado Se convierte en objeto Ahí está El tercero y cuarto puesto Sería la Perchita Que hizo un torneo De locos La verdad Eh, bien Muy fresco Sí, sí No está cansado Tú, ¿cómo te ves? Fresco Bien, bien, bien Voy a darlo todo ¿Le quieres decir algo A Tresco Antes de que empiece? Que mucha suerte Y que gane el mejor Que correcto Que gane el que tenga que ganar ¡Ojo! Que gane el que tenga que ganar El que lo haga mejor Y nos meamos porque Claro No había Biff Y todos ¡Ojo! Ojo La verdad que el mensaje tampoco Es que, tío Yo qué sé Si hubiera sido Reveno Spurs Yo ahí le tiro Biff Pero es que es que no lo conocía de nada Lo conocí en el evento ¿Sabes? Y tampoco le iba a decir Ya que sé Te voy a partir Cabrón Entonces era bastante Respeto Claro, respeto Ahí está la final Yo, por supuesto Tenía en la cabeza La final del básquet Haberla perdido No quería perder dos finales Seguidas No somos así nosotros No podemos perder dos veces seguidas Una así Una así siempre Ahí está Cuando zona mellado A un lado Va para abajo 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 100% A mí me quedo empanado Rollo Va para abajo Voy tardísimo Es clarísimo Para abajo Tira para abajo primero Tresco Dice Que es mala Hombre no Y Skain buena Ahí está 1-0 Karim Importante primer punto Siempre Sí Eso es Pero si empieza bajando Es muy random La salida del globo Lo digo yo Ahí está Para mí aquí está el punto El mejor punto que dice el torneo Mírate esto Mírate esto ¡Ey! ¡Crassover! ¡Ajá! ¿Pero qué hace este tío con los dedos? ¿Pero qué hace este tío con los dedos? ¡Hace magia, Ander! ¡Hace magia! Otra vez Otra vez Skain perdiendo No humillado Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Y esa otra vez Esa sí Esa sí La primera para mí es clarísima Esto lo habló con Skain Después yo lo hablamos Y le dije Es que al final Cuando tú vas por debajo En el marcador Sea 0-2 o así Te entran prisas No, quedan dos minutos Claro Pero te entran prisas, bro Tú quieres hacer puntos Porque ves que si pasa el tiempo Vas a perder Porque vas a estar Una hora Ahí dando vueltas Tirándola para arriba Y si no tiras Para abajo Él te precipita Y es la que tira para abajo Mira El tiro que pega ahora Skain Ojo, eh Ya veréis Es una barbaridad Mira, mira Me mueve para ahí Me mete en la esquina Me vuelve a mover Yo le muevo otra vez Ese punto El tiro es perfecto Colega Sale un poco para arriba Y se cae para abajo 3-1, un minuto Es mucho tiempo Es bueno Es bueno Yo le decía Que para mí era buenísimo Si me veis Lo estoy diciendo claramente Skain va a buscar el milagro De todos los Skainers Skainers Yo aquí tenía que hacer Para puntos largos Y aquí Skain Se la tenía que jugar Por supuesto Mira como me mueve Me mete en el sofá Me meto para el medio Que pase el tiempo Cuida con la mesa Me mueve muchísimo Al otro lado Mesa Bota mesa Mira ese tiro Este tiro es una locura Este tiro es una locura De los mejores que tiene el torneo Fíjate como Skain Mira, mira, mira Mira la precisión Mira la precisión ¿Vale? Mírate esto Mira dónde estoy yo Y dónde va Cae en los pies de mellado Entre el sofá y mellado Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira ¡Pam! Mira dónde cae Pero es una locura No puedo llegar ahí No puedo llegar No puedo meter el brazo 3-2 33 segundos Yo aquí Me cago encima Me cago encima Me cago encima, bro Me cago encima Digo Me hacen un punto Veo el 3-3 Y yo el globo de oro No lo quería Estaba cago Mira, chavales aquí Animando siempre La familia Sobre todo aquí Lo que no podía hacer Era un error de tirarla para abajo Ese se la tiene que jugar él Claro, claro A mí me interesa que la bola esté arriba Para abajo Para abajo Para abajo La salvo igual Bien, aquí aprendí la elección Y la salvo igual Pero para mí es para abajo Otro 2 Ese es el clave El punto eso Para mí es que no dice bien Nos reímos 9 8 7 6 5 3 2 1 ¡CAMERES! ¡No, chavales! ¡Qué amigo! Ahí está Ahí está Ahí está Cuando gana Spurs Ahí estábamos Cuando gane yo Ahí estábamos Cuando gane el padre También estábamos Siempre juntos Siempre Cuando palmé Cuando palmé en el básquet ¿Quién estaba ahí? Cuando palmé en el pádel Ahí, cuando palmé en el básquet ¿Quién estaba en el suelo? En el suelo conmigo ¿Quién? Spurs, Alfonso, Kiwi El resto no El resto no Estaba reventado Estaba subiendo con un cerdo Me he esforzado mucho Y parece que no Pero esto cansa una barbaridad La verdad que está muy guapo Así que nada Ready para Para el mundial Para el mundial Que gane España Eso sí Vamos, chavales Hay que ganar el mundial de globos Es nuestro deporte Grande Sky Muy grande, tío Muy grande Para mí el torneo de Sky Es una barbaridad Y aquí se me ocurre una petición Voy a entrenar Voy a entrenar Y sabéis que cuando se me pone una cosa en la cabeza No se me va a quitar Sí señor Sí señor Y ganador Otra vez Otra vez Lo hizo de nuevo Lo hizo de nuevo Con el casco puesto Ahí está Ahí está campeón Campeón del mundo De algo De algo Campeón del mundo De algo Todos a verlo Todos a verlos Y apoyar a España Por supuesto Y nada más familia Hasta aquí el video de hoy Es algo diferente La verdad que no estaba en mi calendario Tenemos unos videos de baloncesto Preparados que van a ser una barbaridad Pero cosas así Pasan muy pocas veces en la vida Y fuimos campeones del mundo De streamers De globos Así que esto se tenía que subir aquí Esto tenía que estar aquí subido Así que espero que os haya encantado este video Muchísimas gracias por el apoyo La verdad que vi un montón de mensajes Tanto en Twitter como en Instagram De gente apoyándome De gente viéndolo Así que de verdad que esto Parece que no Pero se nota muchísimo Y ayuda muchísimo en esos momentos Así que nada más Deja tu like Suscríbete si no lo estás Y repartad una cosa Los faps Siempre ganan ¡Os quiero! ¡Chao!